Este es el kit de Elmer's que he pedido por Amazon. Por delante es muy sencillo y dice que tiene el contenido. Sale la marca de Elmer's, pegamentos y para hacer el Slime. Y por detrás te vienen las instrucciones. El primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso, el quinto paso y el sexto paso. Va de paso en paso. Y este es el kit de Slime de Elmer's. Así es como vienen todas las cosas de dentro. Aquí está lo para hacer Slime. Aquí están las pinturas de Purpurina. Y aquí está lo más importante de un Slime, el pegamento de Elmer's.